Uno observa una estrategia tendiente a desnaturalizar la información y a mentir en forma sistemática, pero la verdad es que la aclaración contundente tanto por el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, como así también el Ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, han determinado claramente que los requisitos exigibles para los viajes al exterior no son otros de los que ya estaban, simplemente se ha unificado la base de datos cumpliendo las normas de carácter internacional en la materia, esto es la regulación establecida por Migraciones, Administración Federal de Ingresos Públicos y también ANAC. Por lo tanto, esa pretendida información que establece un sistema de control adicional no es cierto, ha sido clara y categóricamente desmentido, por lo tanto es bueno decirle a todo el pueblo argentino que no es posible que algunos medios de comunicación sigan faltando a la verdad.